Hostia puta, vaya... Tienen un remolque aquí, azul, ¿lo habéis visto? Es muy enorme Julia, estás a salvo Pero mucho texto, ¿cuándo es el ofuni? Te ayudará a ganar, es una promesa Si no ganas me he suicido Así que ya puedes esforzarte He puesto mis mejores deseos para ti en este colgante Porque también he puesto todos mis ahorros en esta apuesta En serio, ganaba mi suicido Julia Me he quedado a verte jugar al fútbol Axel No hay nadie como tú en el balón No me he estado permitiendo un montón de goles Pero no me dio ni uno Gracias Julia Ahora prometeme sobre este colgante que ganarás hoy por mí ¡O me muero! Vale, te lo prometo Es un chupapollas ¡Qué chupapollas! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo es?